Hoy comenzamos la Escuela de Familias Tecnosaludables. Antes de nada, como es el primer taller que tenemos de la escuela, está con nosotros Raquel López, la concejala de Bienestar Social, tercera teniente de alcalde del Área de Derechos de la Ciudadanía y del Ayuntamiento de Fonobrado. No sé si nos quieres decir algo. Sí. Bueno, pues muchas gracias Javier. A ti. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todas. Quería aprovechar, como decía Javier, que es la primera sesión de esta nueva Escuela de Familias Tecnosaludables, para trasladaros el agradecimiento por vuestra participación y el interés que habéis mostrado las más de 50 familias que estáis inscritas ya en la escuela, en nombre de la Concejalía de Bienestar Social, tanto de Javier y Susana, que son los profesionales que van a impartir la escuela, como del Ayuntamiento de Fuebla Brada y de la Concejalía de Bienestar Social. Esta es una escuela de familias que ofertamos dentro del servicio de prevención y atención de adicciones tecnológicas y quería simplemente comentaros un poquito cómo surge el programa, muy brevemente, para no robar ni un minuto a lo interesante del taller. Es un nuevo programa que el Ayuntamiento de Fuebla Brada ponemos en marcha a raíz del confinamiento de la pandemia de la COVID-19, una vez que desde la Concejalía se detecta que hay un incremento importante de jóvenes, de niños y niñas que están haciendo un uso mayor, un uso más intensivo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. En parte de manera obligada porque las propias clases escolares se imparten a través de la tecnología, pero en parte también derivado del disfrute del ocio que lógicamente se limita dentro del hogar. En aquel momento pusimos en marcha una serie de iniciativas de sensibilización y de formación, fundamentalmente dirigidas a favorecer la desescalada una vez acabado el confinamiento. Y dado el gran éxito y la gran acogida que los profesionales del servicio nos trasladaban, pues hemos decidido implementar este servicio con una mayor continuidad y contenido, dirigido de manera muy especial a niños, niñas y jóvenes, por lo que hay una parte que seguimos impartiendo en colaboración con los centros educativos que así nos lo demandan y luego otra parte que va dirigida también a todos vosotros y vosotras, a las familias, puesto que había también un interés manifestado en este sentido. La escuela en la que vais a participar son cuatro sesiones que van a impartir Susana Cuerva y Javier Hidalgo, que son los profesionales del servicio. Y lo que queremos con ello es que no solamente sea, por supuesto, que lo será, un espacio de formación en la convivencia positiva con la tecnología y en el uso no abusivo, sino sobre todo también que sea un espacio de reflexión entre familias y un espacio donde podáis plantear vuestras preguntas, dudas y se puedan resolver aquellas cuestiones que planteéis. Así es que, por mi parte, en nombre de la concejalía, agradeceros la inscripción a la escuela, desear que sea lo más provechosa posible e invitaros también, pues, si al final de la sesión, casi que les pediría a Susana y a Javier que reserven un pequeño espacio para que podáis hacer propuestas de nuevos contenidos, nuevas temáticas que os parezcan interesantes de abordar en futuras sesiones y que tengan cabida dentro del objetivo de la Escuela de Familias Tornos Saludables. Así es que, por mi parte, nada más. No os robo ni un minuto. Muchísimas gracias a todos y todas en nombre del Ayuntamiento y de la concejalía. Muchas gracias, Raquel. Y recojamos la propuesta. Dejamos ese huequito al final para que puedan proponer también. Pues, seguimos dando paso a familias que están entrando, pero yo creo que sí que podemos empezar. Para no perder más tiempo. Pues, si queréis, damos inicio. Vamos a, sobre todo, comentaros la dinámica de la sesión de hoy. Una dinámica que, sobre todo, partiendo de un cuestionario que os colgaremos ahí en pantalla y que le va a seguir una fase informativa de cómo funcionan nuestros chicos y chicas frente a las pantallas, ¿vale? Nos vamos a adentrar en ese funcionamiento, ¿vale? Ese desarrollo cerebral de nuestros niños y niñas cuando juegan. Y después vamos a meternos, sobre todo, a dar, junto con vosotros, partiendo de vuestra experiencia, pues a dar unas instaladas en pautas, ¿vale? Para intervenir, pues eso, en un uso saludable del videojuego, del gaming, ¿vale? Vale. Mirad, os estoy desconectando el micrófono porque si no se acopla, si podemos utilizar, si os parece bien, el chat para ir poniendo todas esas preguntas que os van a ir surgiendo. Si es alguna duda del contenido que estamos tocando en ese momento y necesitáis que lo resolvamos, lo hacemos en el momento. Abréis micrófono y contestamos. Y si creéis que es algo que puede esperar a la última parte del taller para ir resolviendo, pues lo escribís en el chat que también estamos pendientes, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos empezar. Os vamos a compartir una pantalla, ¿vale? Con la presentación que parece que con la presentación de fondo se hace como más amena también, se hace más ameno el taller. Vale, daros un segundito, que esto de la tecnología, nosotros también. Vale. No sé si podéis ver la presentación. ¿Alguien que me pueda contestar? No, todavía no. Todavía no, vale. Vale. No, yo tampoco. Ahora sí. Vale. Escuela para Familias Tentos Saludables. Bueno, lo que ha comentado un poquito Raquel es el objetivo. Y bueno, yo creo que empezamos a tope con la sesión, ¿vale? Pásala si quieres. Vale, mira, nos gustaría lanzaros... Siempre empezamos estas sesiones con unas reflexiones, ¿vale? Para que cada uno pueda pensar, pueda reflexionar, pueda ver cuál es su posición, ¿no? Y la posición de sus hijas e hijos frente al uso de los videojuegos. Os vamos a colgar... Sí, sale. Vale. Unas preguntas. Lo estáis viendo, se llaman... Mi hijo es un gamer, ¿vale? Mi hijo, mi hija es una gamer. No es obligatorio contestar, ¿vale? Solamente que la familia que quiera estar interesada, que quiera contestar, puede hacerlo. Os voy leyendo preguntas, ¿vale? Van a salir los resultados inmediatamente en pantalla, lo que tiene la tecnología este inmediata, ¿no? Es sincrónico, ¿vale? Es decir, que vais contestando y... Vale, primera pregunta. Sabemos qué hacen nuestros hijos cuando juegan online, ¿vale? Sí, sí que lo sabemos. Estamos pendientes, supervisamos o no. No nos dejan mucho formar parte de este mundo del videojuego. Vale. ¿Sabéis cómo se contesta? Pulsando, ¿no? Cada opción, ¿no? Perfecto. Ahora sí, ahora ya están empezando. Vamos viendo que van entrando. ¿Alguien ha contestado? Vale. Perfecto. Venga, segunda pregunta, ¿no? ¿Están haciendo un uso saludable de los videojuegos? ¿Sí o no? ¿Consideráis que vuestros hijos e hijas tienen control, regulan su conducta, delimitan el tiempo? Tercera, ¿juegan demasiado en detrimento de otras actividades? ¿Priorizan el videojuego frente a otras actividades de ocio que además antes podían gustarles o no se implican en nuevas porque están siempre pendientes del videojuego? La cuarta es si tienen vida offline, la vida fuera de las pantallas, la vida desconectada, ¿vale? Tienen espacios fuera de pantallas, actividades. La quinta es hay que elegir un poco, entendemos que los que sabéis a qué juegan vuestros hijos es a qué tipo de juegos, qué tipo de juegos eligen, cuáles prefieren, ¿no? De aventura, deportivos tipo FIFA, de estrategia como los de mundo abierto, los simuladores a lo mejor de coches, de aviones o musicales, ¿vale? ¿Sabemos con quién están jugando? ¿Mis hijos y mis hijas solo juegan con familia y amigos, con desconocidos o con ambos a la vez? Y sobre todo esta pregunta que entendemos que va a ser un sí rotundo, ¿os gustaría que vuestros hijos tuvieran una conducta responsable con las nuevas tecnologías, con los dispositivos digitales? Entendemos que sí. Vale, dejamos un segundito que hay gente que todavía está contestando. Y finalizamos después la votación. Pero vamos a dejar un momentillo, que a lo mejor hemos ido muy rápido. Bueno, hay 19 personas ya que han contestado, 20, 21. Vale, no sé si habrá alguien que entrar. Vale, vamos a finalizar la votación y vamos a ver un poco. Ah, espero, 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 espero que me entre a mí la prisa, que siguen contestando. Vamos a hacer un minutillo, ¿vale? Porque entendemos que... 80% de participación. Vale, pues si queréis finalizamos la votación, ¿vale? Y convertimos los resultados, ¿vale? A ver qué os parece. Vale, primera pregunta. Venga, más del 50%, el 65% sí que sabemos, ¿no? A qué juegan nuestros hijos. Seguramente, en algunas ocasiones piden permiso, pero sí que es verdad que hay un 35% que desconoce en qué tipo de videojuegos están participando sus hijos. Sobre el uso... No, digo que esto tiene muchas veces que ver con que cuando los chicos, chicas adquieren juegos y aplicaciones, pues participamos en ese tipo de decisiones, ¿no? Así que... Claro, y otras veces descargan sin el consentimiento. Vale, depende también de la edad, porque lo iremos viendo. ¿Uso saludable? Bueno, valoráis que el 42% sí que está haciendo un uso saludable, que es algo positivo. A lo largo del taller yo creo que vamos a ir dando las claves para que realmente lo comprobéis, ¿no? Y veáis si está fallando en algún momento. Un 58% no, que es también algo elevado, ¿vale? No juegan demasiado en detrimento de otras actividades, es destacable. Un 81% contestáis que juegan demasiado, ¿no? Y el 19% que, bueno, que equilibran, ¿no? Entre videojuegos y el resto de actividades. Y choca bastante con lo de tener una vida offline, también. Ponéis que sí, que hay vida fuera de las pantallas, pero, bueno, juegan mucho en detrimento de otras. Bueno, ¿y qué tipo de juegos eligen, no? Más o menos conocéis, ¿no? El 27% entiendo que es FIFA, ¿no? El deportivo. Ajá. Vale. FIFA NBA, ¿no? Ese tipo de juegos. Simuladores y de música, nada. La música no está... Y con quién están jugando. Bueno, hay como una especie de cierto control. Amigos y familia. Y desconocidos, 35%. Habrá que valorar luego si son amigos virtuales o son amigos que realmente conocen a nivel físico. Claro. Esto muchas veces tiene que ver también porque, en la medida que son juegos online, le damos apertura a jugar con otros, con extraños, ¿vale? Y cuando juegas con extraños, pues... Vale. Y está claro, 100%, que nos gustaría que todos nuestros hijos, tuvieran hijos e hijas, tuvieran una conducta saludable y responsable. Vale. Bueno, era un primer acercamiento para que reflexionáramos un poco sobre cuál es la situación con la que nos vamos a encontrar, ¿vale? La que tenemos cada día en nuestras casas. Vamos a pasar a la diapositiva. Mira, nos parece importante, sin entrar en hacer diagnósticos clínicos, sí que nos parece importante señalar que, a partir de este año, la ONS, en su Clasificación Internacional de Enfermedades, ya destaca el gaming disorder, el trastorno por videojuegos, como un trastorno adictivo, ¿vale? Ya hay una serie de criterios que recogen cuando una persona tiene ese tipo de problema. Nosotros no queremos hablar aquí de criterios clínicos a nivel psiquiatra, pero sí que conozcáis que, de alguna manera, cuáles son los síntomas en los que tenéis que fijaros para saber si vuestros hijos están haciendo un uso saludable o un abuso, un uso intenso con repercusión negativa en las actividades de la vida diaria, en el funcionamiento cotidiano, ¿vale? Hablaríamos de un patrón de uso recurrente de los videojuegos en el que hay tres características muy importantes. Hay una pérdida de control en cuanto a la conducta, al inicio, en cuanto a la frecuencia, a la intensidad, a la duración del tiempo de juego, incluso a la finalización o en el contexto en el que ellos juegan. El segundo criterio importante es que priorizan el videojuego frente a otras actividades. Esta es una de las que os hemos preguntado. El videojuego siempre está por delante de otras actividades de ocio, incluso de sus obligaciones. Y el tercero es que mantienen la conducta o incluso la escala, la aumentan, a pesar de que esa conducta ya está repercutiendo de manera negativa en la vida cotidiana, ¿vale? En la de ellos, incluso muchas veces en la de las familias, porque se genera mucha tensión. Entonces, os contamos por encima, ¿vale? Esa pérdida de control que tienen en cuanto a cuando se conectan, si son capaces de apagarlos y necesitan estar cada vez más tiempo jugando. No solamente... Aquí abrimos un poco un inciso, porque no solamente es jugar videojuegos, sino todo ese tiempo que pasan conectados en redes sociales de gamers, tipo Discord, o viendo videos en Twitch de directos de otra gente que está jugando. Hay que tener en cuenta que en las mecánicas del gaming, muchas de estas empresas desarrolladoras de juegos participan también en las mecánicas de plataformas de televisión, ¿vale? Entonces, son muy parejas, son muy parecidas. Entonces, no es que nuestros hijos jueguen a juegos y luego se puedan ir a ver una serie de Netflix y eso no suponga pensar que están fuera de las pantallas. Están siguiendo la misma dinámica online, ¿no? Juego dos horas a Call of Duty y luego me meto en YouTube a ver durante una hora un directo y después me conecto directamente en Twitch a ver un video de cómo conseguir sobres en FIFA, ¿vale? Es toda la misma dinámica, es lo que comentaba Javi. Mienten o ocultan el número de horas dedicado. Estas discusiones, ¿no? De los padres, las madres, de cortas ya, llevas mucho tiempo y ellos insisten en que se acaban de poner o que realmente es que estaban estudiando y lo acaban de coger. Si no pueden jugar, si tienen que cortarlo, tienen que dejarlo antes de que ellos quieran o no se pueden conectar, empiezan a sentirse, les veis enfadados, tristes. Estas veces que les llamamos insistentemente que vengan a cenar, que dejen ya que tenemos que ir a hacer algún recado, a salir con la familia y ellos se enfadan, ¿no? Incluso a veces ese enfado pues pierde un poco el control y terminan pues a gritos e insistiendo en que ellos tienen que seguir jugando. Conflictos familiares derivados de toda esta situación, ¿vale? Mucha tensión en casa, mucha batalla constante, mucha lucha porque los adultos consideramos que están jugando y están dedicando mucho tiempo y ellos no, ¿vale? Alteración de rendimiento escolar no es que empiecen solamente a suspender, que eso a veces ni siquiera ocurre, sino que, bueno, pues me quedo jugando por la noche y ahí al día siguiente llego muy dormido a clase, el profesor me lo nota, no entrego las tareas, los trabajos hechos o incluso en casos más graves empiezo a suspender porque ya no me interesa tanto, tengo otras motivaciones más importantes. Abandono de obligaciones o actividades que le gustan, pues actividades de ocio que antes hacían o a lo mejor quedaban con amigos para jugar al fútbol o entrenaban o tenían otras aficiones y las dejan de lado, ¿no? Por priorizar el videojuego. Incluso pues de estas veces que insistimos en que tienen ciertas obligaciones poner la mesa, quitar la mesa, recoger la habitación y lo terminan todo dejando porque nunca ven el momento de hacerlo porque le están restando tiempo al videojuego. Rutinas y hábitos alterados. Es muy sencillo, como rápido para irme a jugar o como cualquier cosa al lado de la play o del ordenador por estar jugando. A veces nos reímos mucho con ellos cuando les preguntamos ¿Durante un evento tú vas al baño? ¿Durante una partida de mundo abierto tú vas al baño? ¿O eres capaz de aguantarte durante dos horas sin levantarte? ¿Bebes agua? ¿Haces descansos? ¿Juegas en horas nocturnas cuando se supone que estás durmiendo? Esta es la alteración de los hábitos y las rutinas que estamos diciendo. En ocasiones, ¿vale? Problemas de salud física que ellos no suelen percibir pero pues que tengan este síndrome de ojos cansados por estar mucho tiempo en la pantalla o que les duela las manos, la postura un poquito encorvada por estar mucho tiempo jugando. Y el último criterio que tendréis que identificar es si prefieren los amigos virtuales las ciberrelaciones a quedar con los amigos físicos teniendo en cuenta que la pandemia no ha ayudado, ¿vale? Con lo cual se terminan quedando en casa incluso diciéndole a algunos amigos es que tengo cosas que hacer y luego no es verdad, es que están jugando, ¿no? Lo que decíamos, sin alarmar, cada uno de nosotros tiene que ir pensando si a nuestros hijos e hijas les pasa alguna de estas cosas. En caso de que sí, son síntomas de que hay un uso desadaptativo de los videojuegos, un abuso, ¿vale?, que está repercutiendo. Si tengo todos, bueno, pues estaríamos hablando de una situación de adicción que es menos frecuente. Lo más frecuente es que tengan algunas de estas que estamos comentando. Lo importante es que, evidentemente, si sean de forma esporádica, si, porque también el juego, no sé, lo decía Susana, es una forma también de evadirme de problemas, de, pues eso, que tiendo a jugar también para, pues eso, como una especie de alivio, de molestias que puedo tener o de fracasos o de frustraciones, ¿vale?, y si ocurren de forma puntual, pues bueno, puede ser, no es preocupante. El problema es que persista y que se repitan muchos de estos síntomas. Entonces, posiblemente necesitemos consejo, ayuda de un profesional. Mira, os vamos a pasar, ¿ves? Mi hijo es un gamer, mi hijo, mi hija, es una gamer, ¿vale?, porque las chicas también juegan, aunque hay un componente de género en este tema. Importantísimo. Nosotros siempre defendemos que las chicas también juegan y que tienen que visibilizarse, ¿no? Entonces, nos gustaría pasaros un cuestionario muy sencillo para que, con los criterios que nosotros os hemos dado, cada uno puede identificar si en su casa, que seguramente ya lo sabéis, puede identificar si vuestros hijos e hijas tienen alguno de estos síntomas, ¿vale? Si queréis lo ponemos. Estoy recogiendo a la vez que está Javi pasando alguna pregunta en el chat. Si podéis esperar, la contestamos al final o si queréis la contestamos ahora, ¿no? Bueno, preguntaban, por ejemplo, ¿el número de horas? ¿Tenéis un criterio de cuentas sonormales? Yo creo que al final del taller esta pregunta se va a responder de manera, se va a responder sola, ¿vale? Porque el número de horas, bueno, a veces no es un criterio definitivo, sino cuánto, en qué interfiere ese número de horas, qué cosas estoy dejando de hacer, ¿vale? Pero yo creo que se va a ir contestando a lo largo del taller. No sé si podemos abrir el cuestionario. No enlaza. No, no deja enlaza, a lo mejor tienes que salir de ahí. Darnos un segundito, a ver si podemos abrir el cuestionario. Vamos a abrir por otro lado, ¿vale? A veces nos falla a nosotros también la tecnología y mira que la utilizamos. Ah, ahí lo tenemos. Ahora vamos a compartir... Está compartido, ¿no? ¿Lo estáis viendo? El cuestionario de tecnologías saludables. No, no se ve. No se ve, darnos un segundo. Dejamos de compartir y volvemos a hacerlo, para que se recargue. Vale, ahora, ¿vale? De acuerdo, es un cuestionario de en torno a nueve preguntas, ¿vale? Con respuesta dicotómica, si no, e incluso abiertas a veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Primera pregunta, que es lo que preguntaba Alejandro también. El número de horas que dedica mi tiempo mi hijo o mi hija a jugar a los videojuegos a la semana, ¿vale? Aquí hay que hacer un computo global, porque habrá chicos y chicas que solamente jueguen los fines de semana, pero lo den todo ahí en el fin de semana, o hay gente que lo reparte y juega durante toda la semana, ¿vale? Haceros una idea un poco de cuántas horas a la semana utilizan vuestras hijas e hijos en los videojuegos, ¿vale? Quiere jugar cada vez más tiempo, esto tiene que ver un poco con la tolerancia, ¿no? Con esa necesidad de aumentar las horas. No los videojuegos, ¿no? No en redes sociales, ¿no? No, videojuegos. Siempre hablamos de gaming ahora, ¿vale? ¿Vale? ¿Quiere jugar cada vez más tiempo? Necesita, tiene esa necesidad, ¿no? De conectarse cuando llega del ISTI, de permanecer durante la tarde, de incluso terminar de cenar y volver a conectarse. ¿Suele pasar mucho tiempo hablando o viendo videos sobre aspectos de los videojuegos? ¿Partidas, estrategias, reviviendo partidas también, ¿no? Retos que les hayan puesto. ¿Os hablan mucho o están mucho tiempo metidos, por ejemplo, viendo esos directos que os hemos dicho? Fíjate que muchas veces juegan poco, pero ven muchos videos. ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo. Miente, este era uno de los criterios, ¿no? Miente u oculta sobre el número de horas que dedica. ¿Les habéis pillado realmente? ¿No estoy estudiando? Y resulta que al final lo que están haciendo es que han cambiado la pantalla del ordenador y están jugando. ¿Se enfada si no pueden jugar? ¿Y hasta qué punto? Hay que ser consciente de hasta qué punto llega ese enfado. ¿Llega el enfado a... bueno, me enfado un poquito y se me pasa el rato? ¿O pierdo el control y termino rompiendo el mando, dando puñetazos en la mesa, gritando a mis padres? ¿Vale? Dice, deja de lado actividades como estar con su familia, deja de salir con la familia a los fines de semana. De practicar deporte, ¿vale? Es decir, que alguien que estaba haciendo algún tipo de actividad offline y acaba abandonándola. ¿Vale? Y era una actividad muy significativa para él, ¿vale? Por estar más tiempo jugando, viendo videos. ¿O ha empezado a bajar sus rendimientos en el colegio? ¿Ha empeorado sus notas o calificaciones? ¿Vale? Porque, claro, empieza a jugar a ciertas horas, a llevar un patrón de uso que le lleva a dormir poco y a faltar a las primeras horas al instituto, bajar el rendimiento, etcétera. ¿Vale? Le cuesta hacer amigos en la vida offline, amigos físicos, la socialización, pero tiene muchos amigos virtuales. Porque además, como son más sencillos, ¿no? Acepto, te bloqueo, te cojo, te bloqueo. En redes sociales, en general, a nivel de dispositivo, es más fácil, ¿no? Aceptar, bloquear y desbloquear a los amigos, ¿no? Esta es la alteración de la rutina. Si se acuesta más tarde, lo que decía Javi, o no duerme lo suficiente por estar jugando más tiempo. Se olvida o retrasa la comida, ¿vale? O come en cualquier momento cualquier cosa, al lado de la Play, de la Nintendo, del dispositivo que tengan. Si tiene otras aficiones de ocio diferentes, aquí tenemos que ver, no solamente que tenga tipo actividades extrascolares, no si es que juega al fútbol, o es que entrena, o es que hace baile, sino dentro de casa, cuando tiene tiempo libre en casa, tiene otras aficiones o salta de un dispositivo a otro. El tiempo que pasa con los videojuegos es un motivo de discusión, de tensión con la familia. Discutís a menudo por este tema. Y esta pregunta es importante para determinar qué tipo de plan digital estáis estableciendo. ¿Existen normas claras sobre el uso de los videojuegos, el uso, el tiempo, el lugar donde están los dispositivos, a qué puedo jugar, a qué no? ¿Existen esas normas claras? Y si existen, ellos también las tienen claras. Porque a veces los adultos sí, pero ellos no tanto, ¿no? Muchas veces son normas impuestas, ¿vale? El uso de estos dispositivos, y ellos evidentemente no han asumido, ¿vale? No sé si queréis, ¿alguna familia quiere comentar algo sobre este o las preguntas? Si tiene alguna duda, porque es que estas sí que son importantes. Ay, decía Ángela que no podía marcar opciones. Vale. A ver, baja. Susana, no podemos marcar opciones, efectivamente. No os deja. Fíjate, pues... No, no, estáis... No, 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 perdonadme que lo hemos explicado mal. Aquí no había que marcar, ¿vale? Porque no queremos que nadie se... O sea, no queremos estadísticas de esto. Esto es algo personal de cada familia, ¿vale? Entonces, era un ejercicio de reflexión para cada uno de nosotros. Que si hemos dicho que había que marcarla, lo hemos dicho mal. No, no, no. Solamente había que marcarlo en la votación anterior, ¿vale? Esto lo que dice Susana es un... Para que cada una, cada familia se sitúe, ¿no? Es un ejercicio de reflexión personal. No sé si tenéis alguna duda, queréis desconectar alguno del micrófono y compartir ahí alguna de las respuestas o alguna de las preguntas. Si os ha causado, bueno, sorpresas. Si os ha costado contestar a estas preguntas. Y si tenéis las respuestas a lo que os hemos ido preguntando. A veces es difícil aquí hablar, ¿no? A través de... Dejo de compartir esto, ¿vale? Ahora que os estamos viendo. Vale, bueno. Era un ejercicio, lo que hemos comentado. Es un ejercicio de reflexión personal. Una vez que cada uno identifica cuál es el patrón de uso que tienen nuestras hijas e hijos de los videojuegos, podemos ver por dónde vamos a seguir, ¿vale? He identificado cuál es el problema. Voy a ver cuál es la solución. Queremos contaros unas cosas como... Sin que sean muy liosas, para que entendáis por qué los videojuegos son tan adictivos. Porque realmente son adictivos. Entonces, por eso se llama por qué enganchan tanto, ¿no? Entendemos que todos estaréis de acuerdo en que esta tecnología, estos dispositivos, tienen acceso fácil e inmediato. Se puede jugar en cualquier sitio. Yo puedo jugar a Clash Royale en el móvil, puedo jugar en la Play, a Color Duty, puedo jugar en el móvil al Candy Crush, en el portátil o en la tablet. Sobre todo que ya hay mucha cobertura y en cualquier lugar se puede jugar. Y de manera inmediata, yo estoy aburrida esperando una consulta médica y me puedo conectar a través del móvil, ¿vale? La disponibilidad es absoluta. 24 de ellos nos dicen, no, 24, 7, 365 días. Por eso de las coberturas que comenta Javier. Eso da una accesibilidad, una facilidad para poder conectarse infinita. Aquí no hay un horario de apertura de 8 a 3, ¿vale? Es decir, que están las 24 horas del día las plataformas de gaming abiertas. Vale, los múltiples dispositivos, ya lo hemos comentado, se puede jugar en cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Es verdad que hay algunos videojuegos que están hechos solamente para un tipo de dispositivo, pero puedo saltar de uno a otro sin problema. ¿Qué me engancha también de los videojuegos? Este sistema de recompensas que tiene. Uno empieza a jugar y al principio recibe recompensa inmediata, ¿no? Pasas un nivel, cumples un desafío, pues obtienes lo que sean monedas, puntos, subidas de nivel o skills, ¿vale? Pero a medida que tú vas avanzando en determinados juegos, sobre todo los videojuegos, los juegos de rol, los masivos en línea, los que juegan online, eso empieza a ser un poquito más complicado y ya no recibes la recompensa de manera inmediata, ya empieza a ser aleatoria, ¿vale? Es una recompensa variable. Tú no sabes realmente cuándo va a llegar esa recompensa, con lo cual te incita a seguir jugando para seguir superando retos. ¿Qué nos permite también los videojuegos? Nos permite la conexión permanente con los amigos. Y con los amigos o con los no amigos, con los desconocidos. Y en una época que lo decía, lo comentaba Raquel, en el que la pandemia no ha ayudado, todos hemos tirado mucho de conexión. Nos ha permitido mantenernos en contacto, pero en los videojuegos corremos el riesgo de que prefiramos solamente los amigos virtuales a los amigos físicos, ¿vale? Hay otra cosa importante, esta es muy importante, las otras también, pero las personalidades virtuales, el yo online, el yo virtual que ellos se generan cuando crean un avatar, permite volcar todas sus habilidades, todos sus intereses. Entonces ellos crean un personaje y ese personaje ejecuta las acciones sin tener ninguna consecuencia. Tú puedes matar a alguien en GTA, puedes irte al casino en GTA, puedes matar en Fortnite, puedes derribar la torre de otro clan en Clash Royale, puedes cortar la cabeza en Mortal Kombat a alguien y no hay ninguna consecuencia, ¿vale? Te matan, vuelves a empezar. Y tú al final ahí te sientes como que tienes poder, ¿no? Eres bueno en el videojuego. La facilidad de nuevas relaciones sociales, lo que decíamos, ¿no? Tan pronto te agrego como te bloqueo y no hay mucho más. Esa sensación de dominio, control en los videojuegos, que parte de que yo soy bueno, voy superando retos, tengo el reconocimiento social de la gente con la que juego, que me dicen que soy un crack en ese videojuego y si además se me da bien, pues estupendo. Y luego hay una serie de características de la estructura de los videojuegos que también tiene que ver mucho con la visión. El mundo abierto, la apertura del juego... El mundo abierto significa el libre albedrío, puedo moverme a donde quiero sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de misión, ¿vale? Y evidentemente, claro, manejarnos en un mundo abierto significa que la noción del tiempo se pierde, ¿vale? Tú puedes salir del juego y el juego incluso sigue discurriendo, sigue desarrollándose. Vale, la persistencia, ¿no? El juego sigue y si tú te olvidas en algún momento porque estás haciendo las tareas escolares, ya se encargará el juego de mandarte una notificación para que vuelvas. Porque además muchas veces, si no vuelves, te penalizan. Con lo cual siempre mantienen a los chicos alerta para que estén pendientes de volver. La simulación, que ya la hemos hablado, ¿vale? Personajes, avatares, que al final representan lo que tú eres. La cuestión está en que muchas veces, cómo forman ellos su yo online, el yo que representan en el videojuego, no tiene nada que ver con el yo físico. Y ahí hay un problema, ¿no? Que tú te evadas, te escondas detrás de ese yo virtual para hacer ciertas cosas que en la vida real serían imposibles, buenas y malas, ¿vale? Desde relaciones sociales a, pues, cometer algún abuso, algún acoso hacia otro jugador. ¿Por qué no se enganchan? Todas estas características hacen que los videojuegos sean súper atractivos porque realmente están cubriendo necesidades, muchas necesidades que tienen los adolescentes. Además, los videojuegos se agregan, ¿vale? Cortisol y dopamina, hormonas y neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad. Activa en el sistema de recompensa cerebral. Cuando uno hace algo que le gusta, pues el cerebro aprende y lo quiere repetir. Cuando yo juego videojuegos, me mantengo en alerta, en tensión, estoy tomando decisiones de manera constante. Recibo recompensa, reconocimiento social. Todo eso al cerebro le vuelve loco, le encanta. Entonces, ¿qué creéis? ¿Querrán jugar cada vez más o menos? Está claro que querrán jugar cada vez más. Y si tú no controlas esas mecánicas de los videojuegos, pues no es difícil que termines en una situación de abuso, ¿vale? Esto sería muy interesante, todo lo que hemos ido diciendo en esta diapositiva, cruzándolo con los juegos que decíamos en ese cuestionario de inscripción de juegos a los que juegan nuestros hijos e hijas, ¿vale? Porque la mayoría, por no decir todos, tienen todas estas mecánicas, ¿vale? Y juegos tan inofensivos a veces como un maricuas, pues tienen dinámicas muy adictivas. Claro, bueno, nos hablabais de GTA, de Call of Duty, de Clash Royale, de Clash of Clans, de FIFA, que muchos de FIFA parece un juego como básicamente inofensivo, ¿no? Bueno, en Mortal Kombat, en League of Legends, en League of Legends, Age of Empires, todos esos, Roblox, las chicas a veces son muchos de la plataforma Roblox, todos esos videojuegos tienen que ver con estas mecánicas y con estos factores que os hemos ido diciendo. Por eso a los chicos les gusta. Pero además de esto, lo tenemos que hilar con el funcionamiento cerebral que se produce. ¿Vale? Pásamela si quieres. Vale, bueno, esto es lo que os hemos comentado, ¿no? Si algo te hace sentir bien cuando lo haces, si jugar a videojuegos te hace sentir bien, te da todos esos reconocimientos, esas recompensas, esa velocidad, esa toma de decisiones constante, esa sensación de dominio, si a tu cerebro le encanta, lo va a recordar y va a querer seguir haciéndolo. Así que cuando me quiten eso, la pregunta es, ¿qué me vais a ofrecer a cambio? No me dejas jugar, pero ¿qué me ofreces a cambio que pueda competir con todas esas sensaciones que yo estoy teniendo? ¿Vale? ¿Cómo hilan todas estas características con el cerebro de lo adolescente? ¿Vale? Vale, luego vamos. ¿Vale? Es que estábamos leyendo una cosa del chat. No sé, creo que se ha abierto directamente. Si queréis lo comentamos. Vale, decían, el problema es que algunas veces, si no juegan a un determinado juego, quedan fuera de conversaciones o les afecta su socialización en otros espacios, como el colegio y aunque la picaresca. Es decir... Es que mis amigos, lo que ellos dicen, las estrategias que utilizan los menores, es que mis amigos juegan y vosotros no me dejáis. Para salirse con la suya, a veces tiene un componente de realidad. Tiene un componente de realidad que vamos a ir viendo. Y luego, cómo decidir a qué jugar, cómo los adultos tienen que jugar cuando los chicos y las chicas son más pequeños, a qué jugar. También es importante, porque a veces no les dejamos jugar a algo, porque hablaremos más adelante del código PEGI. No nos parece adecuado, pero a lo mejor basta con descargarse el juego, probarlo nosotros y tener un criterio definido a la hora de decirles, a la hora de darles un no. Luego lo veremos también a lo largo del taller. Eso lo veremos en las pautas. Cómo ir a este funcionamiento de los videojuegos, lo que me aporta el videojuego, la estructura del videojuego, con el cerebro del adolescente. Luego hablamos también del cerebro de niños más pequeños. Dos cosas muy básicas, porque esto no es un curso de adolescencia. Hay que tener en cuenta dos componentes. Que en un adolescente, la corteza prefrontal, las áreas ejecutivas, las que controlan la conducta, las que regulan mi autocontrol, las que me dicen y me anticipan las consecuencias de lo que yo hago, las que me ayudan a planificar, no están desarrolladas y no terminan de desarrollarse hasta cerca de los 20 años. Así que una chica, un chico de 12, 13, 14, 17 años, tendrá esa parte del cerebro que regula mi conducta en proceso de maduración. A veces les estamos pidiendo que hagan algo para lo que no están preparados. Contrólate. Es que te he dicho que juegues solo una hora y que lo cortes. A veces no están preparados para establecer ese autocontrol. A veces no, en la mayoría de las ocasiones, dependiendo de la edad. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que aparte de la función ejecutiva, de las áreas ejecutivas, en la adolescencia hay una activación del sistema límbico. Se producen reacciones emocionales mucho más exageradas, mucho más intensas, les cuesta mucho más regular a nivel emocional. Así que si a mí me cuesta mucho regular a nivel emocional y no tengo estrategias de afrontamiento para hacer frente a esas emociones intensas, es como blanco y en botella. Me están poniendo en mis manos un dispositivo, un videojuego que necesita estas dos características. Pero yo, madurativamente, aún no las tengo desarrolladas. Es imposible que puedan hacer un buen uso. Además, hay un déficit de estrategias de afrontamiento. Simplemente por la experiencia. No han vivido tantas situaciones para saber lo que hay que hacer en cada una de las situaciones con las que se encuentran. El efecto masa, el efecto masa del grupo social, lo que comentaba también Lola. A veces ellos aprovechan que los demás juegan porque al final todos necesitamos ser parte de un grupo. Si mi grupo están todos jugando a Call of Duty y a mí, mis padres, no me dejan, de alguna manera me estoy quedando fuera. Y hay que añadir otra cosa que es la autopercepción que tienen los adolescentes de las consecuencias positivas y negativas. No es que no valoren las consecuencias negativas, es que priman, priorizan las positivas sobre todo lo demás. Si la consecuencia positiva es que yo me voy a sentir bien, voy a obtener una recompensa por estar dos horas jugando, voy a sentir placer. Yo no pienso en que si no estudio voy a suspender el examen de mañana. Yo oprimo el placer que voy a sentir jugando a los videojuegos. Y ya como último aspecto, lo que os hemos dicho, en la adolescencia hay un aumento de los circuitos neurológicos implicados en la producción de dopamina. Si además de que yo soy adolescente y produzco dopamina además y necesito dopamina para motivarme, lo tengo en los videojuegos, no necesito nada más. Esto es la situación que tiene un adolescente y cómo el videojuego al final está cubriendo ciertas necesidades que van asociadas a ese proceso de transición. En los niños y niñas más pequeñas podemos hablar básicamente de lo mismo. Vamos a pensar que en nuestro cerebro hay dos personajes. Uno es ese área ejecutiva, que es la tortuga, está en el óvulo frontal. Lo pone ahí muy claro, ¿no? La tortuga es la encargada de tomar decisiones, de dividir las respuestas inadecuadas, de planificar, de anticipar las consecuencias, de ajustar la capacidad de empatía, de ponerme en el lugar del otro, de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Esta es la tortuga, función ejecutiva, que es lo que hemos dicho, no se desarrolla hasta, bueno, no se compleja hasta cerca de los 20 años. Lo que está claro es que un niño pequeño tiene a la tortuga muy dormida, ¿vale? La tiene ahí dormidita, echándose la siesta. El otro personaje que tenemos en el cerebro, lo tenemos todos, es la liebre, es este sistema límbico, esta capacidad de regulación emocional, ¿vale? El sistema límbico, las emociones, la motivación, el aprendizaje, lo representa la liebre. La liebre es el aquí y el ahora, el no poder demorar una satisfacción, el no poder tolerar la frustración, el lo quiero todo ahora y ya. Quiero que me des la tablet en este momento y ya. Quiero jugar al videojuego ya. Estamos hablando también de niños más pequeños, ¿vale? Como lo quiero ya, si me dices que no, activo la liebre. Como no tienen la tortuga en funcionamiento, no son capaces de regular. Me cogeré un berrinche, me pondré bruto, empezaré a llorar, empezaré a pegar, empezaré a patalear. Si la tortuga empieza a despertarse, empezará a regular la liebre. ¿Cuál es nuestra función con los videojuegos? Bajarle las revoluciones a la liebre y espabilar a la tortuga, ¿vale? Tienen que funcionar de manera equilibrada en el cerebro. Vamos a ver cómo. La siguiente habla un poco de lo mismo, ¿no? De cómo son las decisiones que toma la liebre en función de los videojuegos. Es rápida e impulsiva, quiere el videojuego aquí, no puede demorar, no puede planificar, ni puede anticipar que primero tiene que hacer la tarea, ¿vale? Y la tortuga es lenta, pausada, reflexiona, valora que si mañana tengo un examen, un examen es mejor que estudiar un rato en vez de ponerme a jugar. Anticipa las consecuencias de los actos. Teniendo en cuenta que en todo cerebro, de cualquier menor, de cualquier adolescente, funciona liebre, ¿vale? Liebre desde que nacemos, ¿vale? Y tortuga mucho más adelante y nos encontramos con una estructura de videojuegos que engancha, porque están creados así para ser adictivos, tenemos que ver cuál es el papel que adoptamos como adultos, ¿vale? Pásame la siguiente. ¿Vale? Es muy sencillo, cada uno de nosotros tenemos que ver como familia, como padre, como madre, como adulto responsable, en qué piso, veis un edificio, en qué planta está mi hijo. Cuando mi hijo es pequeño, ¿vale? Hombre, si es bebé está claro, pero cinco, seis, siete, incluso niños de tres, ¿no? Que ya piden videojuegos. Pues nuestros hijos estarán en la planta de abajo. La liebre es la que decide. El impulso, la gratificación inmediata, ¿vale? Ahí la tortuga está dormida. Todavía no hay desarrollo de la capacidad de regular mi propia conducta. Y el videojuego necesita mucha regulación y mucho autocontrol. Si vuestros hijos empiezan ya a entrar en la adolescencia, ¿vale? Adolescencia inicial y adolescencia media, estáis en el piso, en el primer piso, la liebre quiere ganar, quiero sentirme bien, quiero el placer que me proporciona el videojuego, pero la tortuga está empezando a despertarse. Entonces, empiezo a pensar que quiero jugar, pero en algún momento me doy cuenta de que al día siguiente tengo un examen y entonces tienen ahí la lucha entre lo que desean y la obligación. Y es difícil decidir, porque si es un adolescente y prima ante las consecuencias positivas, directamente elegirá el videojuego en vez de ponerme a estudiar. Si vuestros hijos son más mayores, ¿vale? 17, 18, 19, estará seguramente, dependiendo de la edad y del nivel de maduración, en la tercera planta. Es lo que tenemos que conseguir, un equilibrio entre la liebre y la tortuga. ¿Puedo jugar videojuegos? Perfectamente. ¿Es una forma de ocio? Es una forma de ocio estupenda, nos encantan, disfrutamos de ellos, nos suponen desafíos, retos, pero no me olvido del resto de responsabilidades. Entonces, la liebre quiere jugar y la tortuga le va diciendo cuidado, está muy bien jugar, pero comparte, comparte tiempos, gestiona, ¿vale? Si estoy en la primera planta, tengo un hijo pequeño, un hijo o una hija pequeña, ¿qué es lo que tengo que hacer como familia? Lo que tengo que hacer es educar. Y educar a esa edad en el uso de los videojuegos supone decir un no, un no educativo, como decimos nosotros, ¿no? Un no empático, sabemos, mamá, quiero jugar videojuegos. Mira, cariño, ahora mismo no puedes jugar videojuegos porque nos vamos a ir a la cama. ¿Qué va a pasar cuando les digáis el no? Que va a saltar la liebre. Es que lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bueno, nosotros nos mantenemos con las pautas que hayamos acordado en familia. No se juega videojuegos a tal hora porque te vas a acostar. Esa es nuestra función cuando nuestros hijos son pequeños, no son capaces, ¿vale? de regular su liebre y todavía la tortuga no está espabilada como para que esta tortuga influya sobre la liebre. Así que la decisión, sentimos de ciros o bueno, afortunado, desgraciadamente, es puramente de los padres. Hay que ejercer la autoridad. Un niño de cinco años no puede decidir si va a jugar o no va a jugar. No puede decidir el horario, no puede decidir el momento. Ni con quién. Ni con quién. Porque se están poniendo en riesgo y porque no hay autocontrol, ¿vale? Si vuestros hijos son más mayores, están en la segunda planta del edificio, aquí ya empieza la cosa también un poco a complicarse, ¿vale? En otro sentido. Adolescente, tengo que dejar el espacio suficiente para que empiecen a tomar decisiones sin perder de vista que yo tengo que estar detrás. Voy a empezar a negociar, ¿vale? Va a ser un plan digital negociado. ¿Quiero jugar? Bueno, pues depende. ¿Has terminado tus tareas? Sí. ¿Cómo has planificado el tiempo? ¿Cuál es la prioridad? Ese es el punto intermedio. Muchos de nosotros estamos en esa segunda planta, ¿vale? Con adolescentes que exigen, ¿no? Sus derechos, quiero jugar, no me estás dejando y quiero imponer mi criterio, pero ahí no se puede. La decisión es compartida y no hay que perder de vista que aunque sea la decisión compartida en algunos momentos habrá que decir que no porque al final los adultos sois vosotros y lo que decimos ahí la niebre y la tortuga están empezando a funcionar pero sigue ganando la niebre, ¿vale? Tercera planta soy capaz porque durante la primera planta y la segunda he ido educando en tecnología, he ido facilitando estrategias de autocontrol de ceder el control a mis hijos directamente y superviso desde la distancia pero permito que tomen sus propias decisiones, que gestionen sus tiempos, que decidan si un día pueden jugar o no y de hecho si un día deciden jugar y la consecuencia es que, no sé, suspender un examen también tienen que vivir esas consecuencias sin separarnos nosotros, siempre supervisando desde la distancia pero tenemos que dejar ese espacio para poder para poder dejar que tomen sus propias decisiones. Voy a hacer un inciso aquí porque estoy yo aquí como hablando mucho y sí que me gustaría que comentarais un poquito, ¿vale? Hay alguna pregunta en el chat también, nos vamos a poner en pantalla ahora mismo, creo que la diapositiva nos ha cambiado. Creo que nos ha cambiado la diapositiva. Vale. Vamos a moverlo rápidamente. ¿Nos hemos quedado colgados en la pantalla o no? Sí se ve, ¿no? Estoy diciendo lo que son las tres plantas, ¿vale? De acuerdo, Pues tres plantas, lo que os he dicho, niños pequeños, primera planta baja, deciden los padres. Primera planta, empezamos a negociar, a dejar espacio pero siempre con nosotros detrás, negociando, con los adolescentes. Última planta. La ropa interior y eso sí. ¿Dime? Paula, a ver, diga cómo se dijo. Paula, no ha hecho mucho caso. Es que se ha activado un micrófono. Venga, y última planta, soy capaz de dejar espacio para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿vale? preguntan por aquí, ¿cuáles serían las edades de cada planta? A ver, pues no hay una edad concreta, depende del desarrollo madurativo de vuestros hijos. A ver, no hay una edad concreta pero sí aproximada. Si a mí me preguntáis, la liebre toma todo el control y la tortuga está dormida, seis, siete años, incluso, bueno, a los ocho ya se puede empezar a poner un sistema de control también en el que ellos participen pero por debajo de siete años complicado que a lo mejor es un niño, una niña de siete años que es muy espabilado y sí que bueno, pues se pone sus alarmas y demás, luego vemos las estrategias de control, vale, pero por debajo de esa edad la decisión es adulta. Incluso yo la aumentaría hasta los nueve, diez, pero bueno, depende de la maduración de cada uno de los niños. La liebre planta intermedia, preadolescencia y adolescencia media, desde los once hasta dieciséis, quince, dieciséis, vale, los catorce parece ser un momento conflictivo, importante, porque no están ni en el inicio ni en el final, vale. Siempre estamos hablando de que esto es muy individual, que posiblemente haya chavales que puedan alcanzar una tercera planta a una edad y otros mucho más tarde. Vale, pero si a mí alguien me pregunta y me dice un niño de cinco años puede decidir cuánto tiempo, no. Un niño de trece años, catorce años, puedo dejarle de manera libre controlar las pantallas. Hombre, si demuestra que hace un uso saludable, sí, pero hay que estar permanentemente atento porque lo que en un momento no está ocurriendo en otro momento puede cambiar, ¿vale? Y más en la adolescencia que es en esa época tanto de cambio y de transición. doce, catorce, planta intermedia, ¿vale? Pero la de doce con mucha más supervisión, ¿vale? O sea, la de doce hay que ejercer un poquito más la autoridad y el de catorce hay que empezar a negociar ya un poco más, ¿vale? Mirad, nos vamos a ir a las estrategias, no sé si queréis comentar algo, queréis desbloquear el micro, ¿alguien quiere compartir? ¿Tenéis dudas? Hasta aquí hemos estado hablando mucho de nuestros adolescentes, de cómo es ese desarrollo, pero... ¿Cuál es nuestra función como padres? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Vamos ahora a pasar a lo práctico, si queréis decir algo, hasta aquí, por el chat o abrís micrófono y escuchamos y respondemos. ¿Alguien quiere decir algo? Hola, mira, yo soy una mamá del... Estoy en el AMPA Víctor Jara, nos hemos conectado con Víctor Jara porque estábamos aquí. Perfecto. A ver, hay varias cosas, nos hemos incorporado un poquitín tarde, entonces no sabemos si estas diapositivas es que lo que vemos, estamos aquí una mamá y yo, la que se inscribió y yo, Nines y yo, que soy Silvia y estábamos pensando que esto hay veces que también en nuestro caso que tenemos niños de 10 para 11 y de 11 para 12 años, que a lo mejor sí que sería interesante inclusive que ellos vieran un poquito estas diapositivas para comentarlas porque a veces se ponen, o sea, mi hijo por lo menos es bastante, intenta siempre negociar a su favor. Claro. Luego en un momento dado pues entre los dos te demos, miramos, tal, vale, pero sí que a lo mejor que él viera que estas pautas no es algo que nos estemos inventando los papás, sino que son pautas que vienen de personas que son expertas. Claro. Queremos carlas en las clases, en los congresos. Mira, la persona estaba interesada también en ello. Silvia, mira, recogemos vuestra propuesta, os habéis incorporado un poquito más tarde lo que habíais dicho, la introducción a la Escuela de Familias la ha hecho Raquel López que es la Concejalía de Bienestar Social. Ha contado un poquito cómo había inicio del proyecto. Ahora mismo se está haciendo el programa de prevención en los institutos, ¿vale? Pues hablamos a los institutos y allí lo hablamos con los chicos, hacemos estos talleres. Es verdad que ya se ha venido hablando también, pues eso, desde la Concejalía de la necesidad de adelantar la prevención y de que estos dispositivos empiezan a utilizarlos a edades muy tempranas y que sería recomendable no esperar, ¿vale? A que sean adolescentes. Nosotros pensamos exactamente igual que vosotros. Recogemos la propuesta y yo creo que Raquel ya también contaba contaba con ello, ¿vale? Que el ayuntamiento cuando inició esta propuesta, pues bueno, que lo vio claro. Empezamos el año pasado con los talleres para chicos y chicas, este año hemos aumentado con las familias y la idea es reducir la edad a los colegios. Pensar una cosa y es que desde que nacen nuestros hijos e hijas conviven con las pantallas. Entonces, la educación con las pantallas y la educación digital debería de darse desde los primeros momentos, ¿vale? De acuerdo. Cuando decimos los primeros momentos no es cuando uno es bebé porque nosotros no somos muy partidarios de que un bebé utilice dispositivos, ¿vale? Pero a lo mejor a partir de los dos, tres años que al final sí que empiezan a tener un contacto, hay que tener claras las estrategias por parte de las madres y los padres para no perder el control. Y que luego aparte es eso, que con los críos en una negociación, yo por ejemplo le pongo estas diapositivas a mi hijo y la negociación es más clara en el sentido de que es que es algo que está, no es que yo le diga solo una hora porque no te lo recomiendan, es que mi amigo está hasta las tantas, dime cuánto no esté tu amigo. A ver, la situación que tenemos con los videojuegos es que no hay percepción del riesgo, ¿vale? No hay ninguna percepción del riesgo, para ellos es algo que les encanta y quieren seguir y además como todos lo hacen, pues esa normalización pues interfiere un poco con el uso saludable, como todos lo hacen, pues yo también lo tengo que hacer pero es verdad que sí que existe un riesgo y de hecho este taller tiene que ver con esto, Con que las familias empecemos a percibir que hay un riesgo y como dice Javi eduquemos digitalmente desde el principio, igual que educamos, no sé, pues con temas de sexualidad desde el principio, con otros temas, ¿vale? Pues educación digital tiene que ser clave desde las primeras... Mira, hay un concepto ahora que se empieza a barajar que es el tema de que el... Bueno, escuchamos que nuestros chicos son nativos digitales y casi más que nativos digitales suena fuerte lo que voy a decir, pero parecen huérfanos digitales, ¿vale? De acuerdo, es decir, están aprendiendo a manejar la tecnología por ensayo y error, cometiendo muchos errores, ¿vale? Y nosotros a veces no podemos ayudarles ni supervisar porque no... No llegamos. No llegamos. ¿Vale? De acuerdo, entonces estos talleres van en esa línea. de todas formas, también hemos comentado al principio que la sesión se está grabando, ¿vale? Y luego vais a poder acceder a ella. Ah, fenomenal. Vale, mira, si queréis, vamos a la parte práctica, que esto nos interesa como a todos, ¿no? Es como la receta de a ver qué tengo que hacer. Y fíjate que donde nos vamos a adentrar es donde nosotros estamos trabajando más cuando estamos con los chicos y chicas, ¿vale? En ese plan, en esas estrategias para gestionar de forma saludable la tecnología, el gaming, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, una vez que cada uno de vosotros habéis determinado, ¿vale? Hemos empezado identificando el patrón de uso que tienen nuestras hijas e hijos, hemos identificado en qué momento estamos nosotros, ¿vale? En qué planta están nuestros hijos de desarrollo, de funcionamiento cerebral y cuál es nuestra labor en función de esa planta en la que están ellos. Vamos a ver ahora un poco también lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para lograr ese uso saludable de la tecnología? Bueno, veis una pequeña, una primera pantalla y tapiz, acaba de pasar Javi. En la pizarra con siete indicadores claros, ¿vale? Que lo primero que dice es plan familiar, ay, no se ve, me dicen por aquí, perdonadme, la volvemos a conectar, que hoy la tecnología está fallando. Ya, parece que sí. ¿Se ve ahora? Vale. Vale. Perdonadnos. ¿Vale? Plan de familia digital, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando alguien regala un dispositivo, ¿vale? Ahora estamos hablando de videojuegos, pero nos da lo mismo que sea un móvil, que sea una tablet, un PC. cuando uno pone en manos cuando uno pone en manos de un niño, una niña, un dispositivo, no tiene que ser de manera gratuita, ¿vale? Tiene que ir acompañado de esto que llamamos nosotros el plan digital familiar. Porque todo el mundo tenemos claro que a un niño de tres años no le daríamos un vaso de vino. Eso todo el mundo lo tenemos claro. Sin embargo, estamos poniendo en sus manos dispositivos, tecnologías que sabemos que son adictivos, que sabemos que no están preparados cerebralmente, madurativamente para hacer un buen uso y así nos damos sin un acompañamiento muchas de las veces. Entonces, aquí es donde intervenimos los padres. Nos damos cuenta que esto es un error y vamos a acompañar desde el principio. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Cómo vamos a establecer este plan digital? No lo se logra. ¿Vale? Hasta las 7 no puedo estar contigo. Claro, yo esto lo tengo en el Classroom. El Classroom también es una red social. Bueno, seguimos. Primera, ¿vale? Esto es como los pasos de la receta. Establecer normas claras. ¿Qué significa establecer normas claras? Vamos a ir recuperando luego la pantalla tapir. Significa que yo, cuando regalo ese dispositivo, tengo que decidir una serie de cuestiones. no lo dejo abierto para ver si mi hijo o mi hija es capaz de hacer un uso saludable. Porque sé, por lo que me están contando, por lo que os estamos contando, que no está madurativamente, los mecanismos de regulación de la conducta no están desarrollados. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que decidir cuando le regalo un dispositivo? Una serie de normas. Os ponemos una diapositiva que es como muy visual, ¿no? Y en esa serie de normas, ¿qué tiene que venir incluido? ¿Cuánto tiempo voy a jugar? ¿Vale? Pues voy a jugar todas las tardes de 5 a 6 siempre que no tenga tarea. Voy a jugar los fines de semana cuando haya estudiado. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué voy a jugar? Porque muchas veces y sobre todo ahora que los videojuegos se descargan, no nos enteramos de a qué están jugando nuestros hijos. Más adelante hablaremos del código PEGI, que es la clasificación por edad y contenido. ¿Vale? ¿Cuándo voy a jugar? Voy a jugar antes de hacer las tareas, antes de hacer los deberes, voy a recoger primero la mesa y luego puedo irme a jugar. ¿Cuándo? ¿Dónde no? Los espacios libres de pantalla. ¿Vale? A esto le damos nosotros mucha importancia. ¿Vale? Espacios donde no se debería utilizar la tecnología. Bien, porque evidentemente son espacios que uno comparte con la familia, bien, porque son espacios donde uno podría ponerse en riesgo accediendo a contenido que no es apropiado, lo que ha hablado Susana antes del código PEGI, ¿vale? Y espacios que tienen que ver con el bienestar, ¿vale? La salud, los autocuidados, ¿vale? El aseo, ¿vale? ¿Con quién voy a jugar? Porque al final pensamos que están jugando con sus amigos del instituto o del colegio y cuando nos queremos dar cuenta han pedido paso a entrar en cualquier servidor donde solamente haya un... Aquí hay un elemento muy importante y es que igual que las aplicaciones y los juegos son gratuitos, la mayoría de los que instalamos en los móviles son gratuitos porque damos a cambio un precio que es que permitimos el acceso a contactos, al vídeo, a que accedan a nuestro móvil, ¿vale? De acuerdo y entonces pues eso habría que configurarlo y supervisarlo. A nuestra privacidad, ¿vale? Vale. Seguimos, que nos quedan ahí dos, ¿qué tiene que incluir también esas normas? ¿Cómo voy a jugar? Y aquí tiene que ver mucho también con el bienestar, la salud física que decía Javi, ¿vale? No como cualquier cosa por estar jugando, no me tiro de cualquier manera en la cama para jugar durante horas porque terminaré con dolor de espalda, ¿vale? Importante que ejerzamos de modelos nosotros también y hablarles de salud física, hacer estiramientos, hacer descanso cada cada equis tiempo. Si estoy jugando dos horas, a lo mejor cuando lleve 40 minutos me tengo que levantar, me tengo que estirar, tengo que beber agua, tengo que ir a hacer pis, ¿vale? La regla 20-20-20 es algo que se queda muy fácilmente, ¿vale? Cada 20 minutos descanso de 20 segundos y mirar objetos que están a más de, bueno, dicen, a más de 20 pies, vamos, de distancia, ¿vale? ¿Ok? Vale. Bueno, es un poco para regular esa salud durante los videojuegos. Así que regalo un dispositivo y decido cuáles son las condiciones en las que los van a usar, ¿vale? Siguiente parte de la receta. Dice, enseño autocontrol. Si hemos dicho que los mecanismos cerebrales no están preparados para mantener ese autocontrol, el autocontrol tiene que venir de otros sitios. Cuando están en la planta cero, está claro que tiene que venir absolutamente de los padres. Y seréis vosotros los que tenéis que decir, voy a limitar el tiempo de uso. Vas a poder jugar media hora los miércoles, es un ejemplo, de seis a siete que sé que no tienes tarea y que sé que no tienes ninguna extracolar y que no tienes ninguna otra cosa. Planifico con ellos el tiempo de juego, ¿vale? Tiene que ver con limitar, con limitar, con decidir. Ya tienes las tareas hechas, ahora sí te puedes poner a jugar. Hemos dicho que cuando son pequeños somos los adultos los que decidimos todo eso. cuando son adolescentes, cuando yo planifico el tiempo de juego, pues a lo mejor tengo que ver qué otras actividades tienen y en función de eso, ¿vale? Hacer una buena planificación que te dé tiempo a estudiar y te dé tiempo a jugar. Utilizamos los dispositivos de control externo, ¿qué es esto? Controles parentales. Y eso, evidentemente, ahí la supervisión y la intervención de papás y mamás pues tiene que ser muy activa, ¿vale? Hay miles de dispositivos de aplicaciones de control parental y bueno, según van subiendo los chicos esas plantas, pues evidentemente vamos retirando ese tipo de control, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Esto no tiene algo muy importante, esto no subplanta nunca la supervisión, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo limito el tiempo de uso? Si mi hijo es un menor, no adolescente, yo decido cuándo, o sea, cuándo empieza y cuándo termina. Si es un adolescente, utilizo, por ejemplo, una alarma y le digo ¿cuánto tiempo vas a jugar? Vale, pues vas a jugar dos horas, ¿tú qué planeas? ¿Planeas que voy a hacer cinco partidos del FIFA que son doce minutos, ¿vale? Pues calculo más o menos el tiempo y le... Ahí alguien quiere entrar. Y lo decido, ¿pero cómo voy a marcar el final? Pues a veces les decimos una estrategia muy sencilla que pongan el temporizador de la Play o que pongan una alarma si están en otro tipo de dispositivos y cuando suena la alarma, corto. A ver, con un pequeño inciso, si suena la alarma y están en mitad de una partida, avisamos, oye, ¿estás terminando? Sí, me queda no sé qué y termino la partida, pero no vale si es una partida del mundo abierto porque no va a tener fin. Me refiero a cuando sabemos que el videojuego va a tener la partida o va a tener un fin, ¿vale? Hay una cosa y hay juegos que tienen control parental dentro. ¿Cuál es el problema? Que no pueden ser configurados con dispositivos externos al juego. Entonces, son los propios chavales los que al final deciden si, porque reciben una notificación que han llegado a los 20 partidos FIFA, ¿vale? Y el chaval puede decir, pues voy a configurarlo para seguir jugando, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esto es como el juego con responsabilidad de los juegos de azar, ¿vale? Que al final te transmuten que tú al final tienes la responsabilidad. Hay que tener cuidado. Lo que pone, ¿no? Normas, usos, horarios y cuándo no. Pues, por ejemplo, no hay que jugar en horas de sueño. Cada uno determinará cuál es la hora de sueño de su casa, porque habrá casas en las que sea las 9 de la noche y casas en las que sea las 11. Pero hay que determinar a partir de qué hora no se juega. Y, bueno, esto lo hablaremos mucho más adelante, alternar con otras actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un horario de juego y puede jugar de 5 a 7 un sábado, si a partir de las 7 no se le ocurre qué hacer, no va a seguir jugando videojuegos, pero va a saltar a otro dispositivo digital. Voy a terminar el videojuego, de ahí me voy a ver un directo en Twitch, de ahí me voy a whatsappear con mis compañeros de clase y de ahí me voy a Netflix a ver una serie. Y al final no hay espacios libres de pantallas, ¿vale? Así que marco un inicio, marco un fin, marco una duración, pero luego tengo una alternativa cuando terminen. Y esa alternativa cuando uno es pequeño pues la ofrecemos los padres y cuando uno va siendo más mayor ellos tienen que ir generando alternativas, tienen que ir descubriendo qué es lo que les gusta, en qué se pueden implicar. Es ese ocio que os decimos en casa, ¿vale? Está muy bien ir a jugar un partido de fútbol y eso sí se les va a ocurrir, pero no se les va a ocurrir qué hacer en casa. Vamos a ir un poco más rápido que no quiero que se nos vaya el tiempo. Segundo paso, enseñamos autorregulación. Pues, ¿cómo se enseña esto de la autorregulación? Primero, reforzamos todo lo que hemos hecho en el autocontrol. Qué bien, te has puesto una alarma, has sido capaz de parar, has respetado lo que habíamos acordado. Vamos reforzando esas estrategias que ellos van teniendo o has programado la play para que se pare en cierto momento. Segundo, alternamos los usos y actividades. Lo que os hemos dicho, hay que buscar la dopamina en otro sitio que no sean los videojuegos. Tienen que tener actividades que les hagan sentir bien, que les produzca ese subidón, que les tengan alerta, que les motive, pero que sea fuera de los videojuegos. No vale lo que os hemos comentado. No hago videojuegos, pero hago redes sociales. No hago videojuegos, pero hago Netflix. Cuidado, tienen que ser cosas que no sean tecnológicas. Ahí es muy importante que madres y padres seamos un referente también, que acompañemos a nuestros hijos en esos primeros pasos a que descubran otro tipo de actividades significativas también. Además, ellos van a decir hay 166, las diapositivas no cambian, perdónanos. Gracias, Ángela. No sé por qué no cambian, porque las vamos pasando. Vale. Vale, entiendo que ahora, sí, bueno, era refuerzar el autocontrol, alterna los usos, buscar la dopamina en otro sitio. Explicar el funcionamiento cerebral. A ver, cada uno a su nivel tiene que explicarle a su hijo, ¿vale? Pues cómo funciona este tema del autocontrol y este tema de la regulación y cómo los videojuegos, pues de alguna manera, intentan atraparnos, ¿no? Y que jugar videojuegos es muy divertido y está muy bien y es una forma de ocio estupendo, pero que no es lo único que se puede hacer. Si los chicos y las chicas empiezan a entender que hay una parte que va, que los videojuegos no tienen suficiente autocontrol, nos va a hacer perder, ¿no? La noción del tiempo, no vamos a querer hacer nada más. Si uno se lo explica es más fácil que ellos también vayan entendiendo. Explica las estrategias de los videojuegos, me voy a hablar en medio, lo que os hemos contado, ¿no? Los videojuegos de mundo abierto, cómo a mí me hacen sentir bien, cómo ese refuerzo social me hace sentir bien, las recompensas, ¿no? El subidón que me da cuando yo voy pasando retos, adaptando, lógicamente, a cada edad de cada niño, ¿vale? El afrontamiento sano se refiere a que muchas veces, lo hemos dicho al inicio, cuando uno tiene un problema, sobre todo en la adolescencia, como experimentan estas reacciones tan intensas y les cuesta tanto regularlas, lo que hace muchas veces es meterse en la habitación a jugar videojuegos como estrategia de distracción, ¿vale? Me siento mal y entonces me conecto al videojuego, me distraigo y se me olvida esa sensación. Ese afrontamiento del malestar emocional es completamente desadaptativo, ¿vale? A mí me puede servir el videojuego para distraerme un día, pero no para afrontar los problemas que estoy teniendo, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque eso es uno de los elementos, ¿no? Que enlazan directamente con una situación de abuso de los videojuegos. El huir de tus problemas en el videojuego, ¿no? El creer que esos problemas desaparecen cuando se están apaciguando por el juego, pero al final sigues teniendo el problema y puedes empezar a tener otro que es tu edición o un uso excesivo a las pantallas, ¿no? Y la última que está arriba es enseñar a gestionar tu tiempo. Esa le vamos a dedicar una así un poquito más grande, a ver si ahora sí que pasa la diapositiva. A ver si pasa, porque me interesa que veáis esta, ¿vale? ¿Cómo vamos a enseñarles a gestionar su tiempo? ¿Cómo vamos a enseñarles a planificar? Que son esas habilidades que decíamos que tenía la corteza prefrontal, ¿no? Que no las tienen desarrolladas. Muy sencillo. Yo tengo que ver lo que tengo para cada día, para cada semana. Os ponemos como dos herramientas muy sencillas, ¿no? Hacer un planning con ellos. Si yo tengo un examen el martes, pues directamente el lunes tendré que estudiar. Si además lo combino con lo que es urgente e importante y lo que es importante pero no es urgente, tenéis aquí una matriz de Schenthauer, ¿no? De cómo aprender a priorizar. Yo tengo un examen al día siguiente y pues eso es importante y urgente. Si es importante y urgente me iré a mi planificador y pondré que el lunes tengo que dedicarme a estudiar. A lo mejor ahí no hay tiempo para los videojuegos. Si en vez del examen ser el martes fuera el viernes y estamos al lunes, pues está claro que el examen es importante pero ya no es tan urgente, ¿no? porque tengo días en medio. Bueno, pues a lo mejor ahí sí que se puede planificar el tiempo de juego, el tiempo de estudio, perdonarme, y dejar en uno de los días un rato libre para el juego. Insistimos en que esto es una decisión de cada familia. Hay familias que no dejan jugar entre semana y hay familias que, bueno, que consideran que sí. Así que es una decisión pero sí que nos gustaría que son dos herramientas bastante sencillas de utilizar. Con los chicos son muy visuales y les ayuda a gestionar su tiempo, ¿vale? Si yo sé que de 8 a 9, bueno, de 7 a 8 tengo entrenamiento y al día siguiente tengo examen, pues está claro que no hay espacio para el videojuego. Y además el videojuego importante para ellos sí que es y urgente sí y urgente también pero esa es su percepción y eso también hay que ir explicándoles, ¿no? La diferencia entre lo que realmente es importante y urgente. Es importante que estas herramientas aprendan a utilizarla ellos y ellas, ¿vale? De acuerdo, que al principio con nuestra explicación y supervisión pero al final ellos tienen que tomar el control. Claro, en lo que hemos dicho, en un pequeño, ¿en un chico, una chica de 7 años no lo hago? Sí que lo hago porque desde el principio tenéis que ir educando digitalmente pero con un chico de 7 años, una chica, me siento ¡ay! Esperad que se me ha ido la pantalla con un chico más pequeño, una chica más pequeña yo me siento y le ayudo a rellenar, ¿vale? Cuando sea más mayor, más adolescente, seguramente ya lo pueden planificar ellos solos y seguramente además ya ni siquiera necesitarán hacerlo por escrito, lo van haciendo porque van entrenando esas habilidades de regulación y de autocontrol, de planificación. Tercera parte de la receta, como decimos nosotros, la vida offline. Vida offline, siempre decimos ¿tenéis vida offline? ¿tenéis vida fuera de las pantallas? ¿Cómo vamos a potenciar esa vida offline? Importante, empezamos por el inicio de la carretera. Sabemos que hay COVID, sabemos que los padres y las madres muchas veces nos dan mucho miedo que nuestros hijos salgan, que se relacionen, pero hay que reforzar las relaciones sociales presenciales con las limitaciones del COVID y con toda la prudencia del mundo porque es el espacio donde ellos van a aprender a relacionarse, donde van a adquirir habilidades sociales, donde van a aprender a resolver los pequeños problemas que les van surgiendo. Es que las pantallas nos protegen demasiado y a veces no nos enseñan a resolver problemas. Nos escondemos, básicamente. Y a veces esa personalidad virtual también que adquirimos en esa realidad virtual, pues como decíamos antes, nuestros actos no tienen consecuencias y en esa interacción física nuestros actos sí tienen consecuencias, ¿vale? Entonces aprendemos a resolverlo. Y es más, si yo tengo un problema con una amiga o con un amigo, físicamente lo puedo resolver. Si tengo un problema con un amigo virtual, básicamente lo voy a bloquear o voy a dejar de seguirle. Y ya está el problema resuelto, pero no lo he afrontado, ¿vale? Con lo cual, si no lo he afrontado, no he practicado esas habilidades que voy a necesitar en mi vida adulta, ¿vale? Enseñamos a disfrutar de los momentos off. Tienen que encontrar la dopamina en momentos fuera de las pantallas. Proponemos momentos de ocio digital. Muchas veces a ellos no se les va a ocurrir y sobre todo cuando son más pequeños, cuando la adolescencia es un momento también muy clave. Somos los adultos los que tenemos que ayudarles a explorar esos intereses, esas motivaciones y que utilicen la tecnología para buscar algo que les gusta. Perfecto. Pues mira, te metes en internet y haces una búsqueda, no sé, me encanta la escalada. Bueno, pues venga, vamos a ver dónde se puede practicar la escalada. O me encanta el bricolaje, o me encanta hacer lettering, Siempre considerando lo que es la tecnología como una herramienta que persiga un objetivo, un proyecto. Y bueno, unido a lo que está arriba, ¿vale? Identifica otros intereses, promuévelos, poténcialos, refuerzalos. Quiero ir acabando porque nos gustaría dejaros ese espacio para que podáis preguntar, ¿vale? Esto es súper importante, otro pasito de la receta. Y este es, bueno, clave para las familias. Hay que reducir la brecha digital. Y esto es un paso en la implicación de papás y mamás importante, ¿vale? No vale no saber de qué va Fortnite, no vale no saber cómo se conecta la Play, no vale no saber cómo funciona Instagram. Sabemos que es difícil, sabemos que la tecnología va a una velocidad que casi es imposible, bueno, casi no, que es imposible seguirla. Pero no podemos estar alejados de cómo funcionan todas estas tecnologías porque les estamos poniendo en riesgo. por un lado nos ponemos al día y además podemos utilizar pues que nuestros hijos saben muchas veces más que nosotros para que sean nuestros aliados, para que ellos nos enseñen. Fíjate que esto es muy sencillo conseguir con un ejemplo muy claro y es siéntate con tu hijo a jugar o con tu hija. Hablaba el otro antes, es que me manipula diciendo que todos juegan y yo no quiero dejar de jugar a Fortnite porque, bueno, pues a veces tenemos esos miedos, esas dificultades de tener dudas, descargaos Fortnite, jugar a Fortnite, leer foros sobre Fortnite. Es un rollo, lo sabemos, pero a lo mejor incluso descubrís que a vosotros también os encanta jugar videojuegos o a lo mejor podéis compartir el ratito de Fortnite y después ellos pueden compartir con vosotros el ratito de los Sims o del Animal Crossing. Depende de los intereses de cada uno, pero tenéis que formar parte de su uso de la tecnología. La verdad es que cuando juegas te das cuenta de pues eso, que dentro de este mundo digital pues hay valores, puedes educar en valores. Todos los juegos tocan temáticas y bien desarrollados acompañando a tus hijos la verdad es que puedes tocar temáticas que muchas veces les incluyen, les apasiona, les interesa. Y además de educar en valores podéis empezar a generar pensamiento crítico en ellos y hablar de los riesgos. Si tú estás jugando y alguien te pide jugar contigo, estás jugando con ellos y un desconocido quiere, es el momento por a lo mejor de hablar de ese tema. Oye, mira, no hace este desconocido que puede ser que tengan otras intenciones. Utilizar esos espacios para educar en otros ámbitos relacionados al final con la tecnología y otras veces con otros temas que no son tecnología. Yo creo que vamos a pasar casi a la final. Este es casi el último paso y es que superviséis el contenido. Códigos PEGI o cualquier foro cuando tengáis una duda de un videojuego que se están descargando buscad información. Ya lo hemos hablado. Configuraciones de los dispositivos. Muchas veces la configuración del Wi-Fi permite gestionar a qué juegos pueden jugar, los tiempos de juego. Entonces, que entendáis también cómo se configuran eso, que es lo que estamos hablando, lo de la brecha digital. Claro, el código PEGI es la guía de clasificación por edad y contenido que tienen los videojuegos. No tiene que ver con que el videojuego sea más sencillo o más difícil, sino con el nivel de maduración cerebral y ciertos contenidos que se supone que un niño a lo mejor de tres años o de siete años a los que no debe estar expuesto. El código PEGI no es infalible porque nosotros siempre decimos que FIFA es un código PEGI 3 y a nosotros nos parece una barbaridad. ¿Por qué? No porque no puedan jugar a fútbol, porque bueno, si vosotros decidís que vuestro hijo, vuestra hija de tres años puede echar un partido a FIFA con vuestra supervisión y compartiéndolo nos parecerá aceptable y bien, pero no tendrá ningún control para dejar de jugar. querrás seguir jugando siempre. Un videojuego que tiene un código PEGI 3 tiene que ser básicamente algo educativo, perdóname. Y bueno, el caso que dice Susana de FIFA que habla de código PEGI 3 introduce mecánicas de juegos de apuestas y un juego de videoconsola que introduce mecánicas de apuestas no es un juego para divertirse, es un juego de adultos. Si queremos llamarnos la atención sobre este contenido del gambling veis ahí los dados porque es lo que dice Javier muchos videojuegos ya están introduciendo mecánicas de los juegos de azar y están iniciando a los adolescentes en otras cosas que son las apuestas y eso tiene un riesgo porque también es adictivo el trastorno por juego de azar también es un trastorno. Muchas fiestas vienen adornados de cajas sorpresas, sobres de cromos, vale, de acuerdo, FIFA son... Es un juego circular donde juegas partido y es sobre, partido, sobre, partido, sobre, vale, de acuerdo, entonces al final lo que les gusta a los chicos son los sobres. Es más, en GTA tú puedes ir al casino a jugar al póker, a jugar al blackjack, a jugar a la ruleta, cuidado, porque un niño de 11, 12 años, GTA es código PG18, cuidado, porque el contenido que tiene es bastante fuerte y además tiene mecánicas del juego de azar. Si tú a un niño de 12 años le estás permitiendo jugar a un GTA sin ningún tipo de supervisión en la que le puedas ir explicando de qué va cada cosa, lo estamos poniendo en una situación de riesgo importante. Es que es un niño ni una niña muy vulnerable, ¿vale? Siempre terminamos, aunque no es un tema que nosotros tratemos, esto es más de tema transversal, el tema de la ciberseguridad sí que nos parece importante solamente que reflexionéis sobre ello, ¿vale? Al final, si pasan mucho tiempo jugando videojuegos, hay más posibilidad de que estén expuestos a situaciones de riesgo en relación a la seguridad, ¿no? Contactos con personas que son adultos, aunque ellos digan que son menores, ¿vale? El tema del grooming, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? A las chicas les pasa mucho cuando juegan videojuegos, bueno, pues recibir acoso, recibir insultos por parte de otros jugadores, pues toda esa ciberviolencia de género, ¿no? Comentarios de vete a jugar, vete a tu casa a fregar que eres una chica, bueno, pues creemos que también cuando uno acompaña y supervisa en el uso de los videojuegos es el momento y el espacio de poder educar en todo esto, de que no tienen que protagonizar ciertas situaciones y que tampoco tienen que tolerarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que os hemos puesto ahí, hay que tener cuidado con la ciberseguridad y con las situaciones de riego a las que les estamos sometiendo cuando no tienen una supervisión. A ver, lo hemos dicho al principio, nosotros somos un servicio de prevención y atención a los problemas derivados del juego y las adicciones tecnológicas, os dejamos ahí que el correo, ¿vale? Que yo creo que también ha salido en redes sociales, por si a nivel personal alguien quiere, tiene dudas, quiere hacer preguntas, necesita una orientación, ¿vale? Todo de manera anónima, nosotros contestamos, valoramos un poco el caso, si vemos que la situación es bastante más complicada, pues bueno, se quita ya de manera individual, pero para orientaciones que a veces pueden ser telefónicas o vía online, pues bueno, el correo. Funciona bien el correo, el correo viene muy bien. Y ahora sí que queremos abrir absolutamente el chat y el micrófono para que preguntéis, compartáis, dudas. De todas formas, os enviaremos a todo el grupo que ha participado un cuestionario de satisfacción del taller y a ese correo lo mismo, si tenéis alguna duda, plantear... Mira, vamos a abrir el chat porque habéis escrito a lo largo del chat, mira, preguntaba Alejandro al inicio, ¿no? Sube para arriba. ¿Cuántas son las horas que tiene que jugar? ¿Cuántas son las horas recomendables? A ver, pues las horas recomendables dependen. Si tú haces caso a la Asociación Americana de Pediatría, se supone que un niño de menos de tres años no debería jugar. Un niño de tres a siete, a ocho, podría jugar como media hora, una hora al día, ¿no? Media hora, más recomendable. De ocho a doce, trece, como una hora al día. Es muy rigurosa, pero claro. Claro, pero es que eso es como muy difícil, ¿no? Eso no... A nosotros nos parece que no responde a un criterio definido. ¿Cómo lo valoramos nosotros? Pues, ¿cuánto puede jugar mi hijo? Pues depende. Tiene otras... A ver, ¿hace otras actividades? Sí, perfecto. ¿El tiempo que utiliza para el juego interfiere en que cumpla con sus obligaciones? No. ¿Busca la dopamina en otros sitios? Sí. ¿Interfiere con el sueño, con las rutinas domésticas? No. Pues puede jugar. ¿Cuánto? Pues lo que está claro es que si los chicos vienen del instituto o del colegio a las tres o a las cuatro de la tarde y todos los días juegan dos o tres horas y además tienen que responder a las tareas escolares y tienen que estudiar y tienen alguna extraescolar y tienen que acostarse una hora prudente porque están en pleno desarrollo pues seguramente se caiga por su propio peso. No. Se pueden jugar dos o tres horas diarias. Bueno, mi hijo no juega entre semana pero es que el fin de semana juega durante diez horas. Pues tampoco sería algo equilibrado porque al final el fin de semana claro, no juega entre semana pero llega el fin de semana y no tiene otra vida que no sea jugar. Y interfiere en todas las actividades familiares cuando el fin de semana muchas veces son momentos para pasar en familia y hacer otras cosas. Entonces, el que esté empantallado pues evidentemente yo creo que no afecta de forma positiva. Hay una cosa que habéis puesto, Marta, que dice he leído que los gurús digitales querían a sus hijos sin pantalla. Los grandes feos no dejan a sus hijos que se acepten a la tecnología. Y es verdad, por algo será, ¿no? Hay que criar a los hijos, hay que... Tienen que crecer sin tecnología. ¿Tenemos que dejarles fuera de la tecnología hasta que tienen 20 años? No. ¿Hasta que desarrollan? Nosotros creemos que eso es un error porque cuando lleguen a la tecnología es como ¿a qué dar regalo el móvil? Bueno, pues lógicamente si le dice un papá o una mamá que se lo va a regalar con 8 años pues nosotros desde aquí lo desaconsejamos porque no hay sistemas de control de la conducta. Si me dice que no se lo va a regalar hasta los 16 también lo desaconsejaríamos porque llegan con tanta ansiedad a tener ese móvil y durante ese tiempo es verdad que se están perdiendo mucha vida social que va al final a través de la tecnología. Entonces, si yo decido regalar un móvil con 11, 12, 13 años va acompañado de todas esas pautas que os hemos dicho, ¿vale? Va acompañado de un plan digital familiar. No lo regalo gratuitamente y me olvido de todo lo demás esperando que mi hijo o mi hija hagan un uso saludable. ¿Vale? Decían por arriba, ve suerte un momento para arriba, algo, ha venido algo de Pablo, déjame un segundito que... Vale, dice, mi hijo con 6 años no acepta que le digas no o para ya, claro, no acepta que le digas no porque salta su liebre porque tú le estás quitando algo que a ellos les vuelve loco y que son los videojuegos. Entonces, si le quitas el videojuego y no le das nada, va a saltar la liebre, se va a frustrar, se va a enfadar. Entonces, el niño tiene que saber con anticipación, tiene que saber con anterioridad cuánto tiempo va a poder jugar. Cuando esté acabando el tiempo, tranquilamente, nos acercaremos y le diremos, cariño, te quedan 10 minutos de utilizar la tablet o te quedan 10 minutos de jugar a la play. Cuando llegue y salte la alarma, lo vamos a cortar. Y además, como son pequeños, ya tengo un plan para después porque si se aburren, seguirán con el enfado, seguirán con la rabieta. Pues a lo mejor el plan es vas a jugar durante una hora y después vamos a hacer los deberes o después vamos a jugar a otra cosa o vamos a salir a la calle o te vas a duchar porque es lo que toca. Pero tengo un plan para después. Aquí preguntáis si hay algún curso sobre control parental de juegos, aplicaciones, YouTube, es muy difícil estar con ellos constantemente. De acuerdo. A ver, hay aplicaciones de control parental pero eso supone lo que os decimos, reducir la brecha digital, meteros, trastear y ver cuál. Los móviles tienen un sistema por ejemplo de bienestar digital. Controla el tiempo que estás conectado. Hay veces que falsean los datos porque evidentemente verdaderamente no dicen el tiempo que están con cada aplicación porque los chavales tienden a no cerrar las aplicaciones. Controles paradentales hay muchos de forma gratuita en su modalidad básica y premium que ofrecen otro tipo de funciones. ¿Vale? De acuerdo. Pero si es algo que pide así el grupo no tenemos problemas en facilitarlo. Tenemos un listado de controles parentales. Mira, comentabais por aquí el problema con la edad y las plantas es que si juegan juntos el mayor determina al pequeño. A ver, claro, al final los segundos o los terceros siempre van un poco más adelantados. Pero es verdad que si tú estás educando al mayor y estás acompañándolo lo puedes estar haciendo a la vez y habrá cosas que al pequeño le tengas que decir a ver si no se lleva a mucha edad lo puedes hacer a la par. ¿Vale? Otra cosa es que uno tenga 12 y el otro tenga 4. A ver, pues hay cosas que el de 12 va a hacer que el de 4 no porque es así y eso también hay que explicárselo. A medida que uno vaya creciendo pues tendrá acceso a otras actividades porque si el mayor tiene 12 y juega a Fortnite hombre, yo creo que yo no va a jugar a Fortnite. Yo no te quiero ver fuera de la habitación. Hola. Vale. Pero es verdad que ahí es difícil pero hay que aprovechar incluso la edad para sacarle el beneficio y hacerlo a la vez. Dicen por aquí que Google tiene una aplicación de control parental. que yo mis hijos la tuvieron instalada desde hace tiempo. ¿Vale? De acuerdo. Pero cualquier tipo de antivirus ¿Vale? De MacAzzi o tienen también su control parental para dirigido a pequeños. ¿Vale? Vale. Vosotros podéis controlar ¿Vosotros podéis imaginar que es que ve muchos vídeos en YouTube? Pues desde el Family Link o Bienestar Digital dependiendo del móvil que tenéis vosotros podéis controlar podéis limitar que solo utilice YouTube 20 minutos y yo le pongo ahí y además le meto una clave y en el momento que saltan los 20 minutos se separa y ellos no pueden seguir porque necesitan que tú como adulto le metas la clave. Es así y es una forma de limitar. ¿Cómo evoluciona eso cuando el chaval o el chico o las chicas son más mayores? Pues son ellos los que regulan y son ellos los que se limitan el tiempo si creen que no van a ser capaces de controlarlo. ¿Vale? Es que estoy jugando esto y se me va el tiempo. Bueno, pues regúlatelo tú y cuando salte paras directamente. ¿Vale? No sé si queda alguna pregunta por ahí arriba. Aquí la gente está preguntando dónde conseguir estas diapositivas y va a estar colgada lo que es el taller en algún sitio. Ya os hemos dicho estamos grabando lo que es el taller y os enviaremos un correo electrónico para deciros dónde está ubicado el taller para indicaros en qué resoción la vamos a... Vale y luego a ver que alguien quiere alguna diapositiva específica porque lo quiere trabajar con sus hijos porque le parece que le puede ser muy útil correo proyecto juego nosotros no tenemos ningún inconveniente mandaros lo que vosotros necesitáis incluso daros alguna orientación más si se han quedado cosas pendientes ¿vale? Yo creo que más preguntas no hay no sé si alguien quiere desbloquear el sonido y decir algo o vamos a ir finalizando si os ha parecido si os ha parecido práctico si no nos vamos a poner en pantalla porque estábamos compartiendo y nos veíamos un poco yo quería agradeceros soy Silvia de Víctor Jara hola Silvia pero la que está inscrita es María Ángeles Nines mi compañera que yo quería deciros que ha sido muy interesante que me parece muy útil hemos ido tomando notas pero sí que por ejemplo el cuestionario ese que ibais preguntando de si era o sea pues si se ponía a borde cuando les mandábamos dejar los juegos el segundo formulario ese sí que es interesante bastante para controlar el tema con el crío para que él se dé cuenta también de que no solo que lo contestemos nosotros sino hasta que me parece a mí que por lo menos para trabajarlo con mi hijo el que lo lo esté leyendo él y lo conteste que se dé cuenta de hasta dónde llega alguna vez su pataleta claro nosotros en cualquier taller siempre partimos de patrón de uso identifiquen claro comentan por aquí muy interesante pero a la misma vez muy difícil ante un adolescente de 15 años estamos de acuerdo fácil no es fácil no es pero es verdad a ver sería más fácil si empezáramos desde el principio desde que los chicos y las chicas son pequeños pero hay que intentarlo hay que intentarlo lo que está claro es que las estrategias con 15 años tienen que ser mucho más negociadas pero si ellos que es lo que dice Silvia y de lo que partimos nosotros si ellos ven su patrón de uso a veces se dan cuenta de oye pues mira sí es que estoy jugando a lo mejor en exceso y al final es un a ver es un global es muy difícil competir con la satisfacción que da un videojuego es muy difícil competir con eso con eso solo se puede competir teniendo todas las recetas teniendo la supervisión teniendo los controles dando estrategias de regulación teniendo otras actividades que me encanten que me apasionen cuando tienes todo el completo sí que se puede competir con el videojuego pero de manera aislada no porque siempre va a ganar el videojuego sobre todo que hay que ser paciente ¿vale? porque todo este plan integral familiar pues no es cosa de un día sino de pues de acompañarlo sí intentar negociar casi día a día es negociación día a día día a día sí mira comentaban también por el chat que además cuando se añade ciertos ciertos problemas ¿vale? como un un TDAH una hiperactividad es verdad que ahí las normas ¿vale? y las estrategias cambian un poquito eso que a lo mejor sí que requiere una consulta más más concreta más individualizada ¿vale? estas pautas están bien pero hay que matizar algunas cosas ¿vale? lo digo por bueno pues por la participante que está que está escribiendo con este con este problema ¿no? de la hiperactividad ¿vale? porque en la hiperactividad el videojuego regula muchísimo pero claro corres el riesgo de entrar en un abuso porque al final la dopamina ¿no? la regulación emocional es difícil cuando hay también algo añadido ¿vale? entonces eso lo que os hemos dicho estamos abiertos a lo que necesitéis ¿vale? eso es me comenta perfecto estamos ahí de acuerdo tenemos ahí algo también pendiente no sé si si pertenecéis a alguno a la asociación de hiperactividad de Fonlabrada pero tenemos también hay algo pendiente con la asociación ¿no? de cerrar que nos habían solicitado Miriam perfecto a lo que nos estás poniendo muy bien bueno yo creo que vamos a ir finalizando si no no tenéis ninguna otra cosa que ya os hemos tenido aquí un rato largo bastante sentados que este taller es un punto y seguido ¿vale? porque el próximo mes seguimos con otro taller ¿vale? de de juego de apuestas vendrá también de un taller que se llama Enredate uso saludable de las redes sociales y para el mes de mayo vemos uno más dirigido a familias que tienen peques ¿vale? al uso saludable de las pantallas ¿vale? claro mira hago un inciso solo porque acaban de escribir una última cosa que dicen que les parece muy difícil porque además a nivel escolar ahora mismo tienen que estar conectados perfecto nosotros somos súper partidarios de la tecnología pero la tecnología utilizada como una herramienta cuando tú estás utilizando la tecnología para buscar una actividad de negocio para tareas escolares estamos de acuerdo en que hay que utilizarla lo que no hay que perder de vista es que es una herramienta no es un fin en sí mismo y eso es lo que nuestras chicas y nuestros chicos no entienden ¿vale? o sea que pueden estar muchas horas conectados pero pueden estar diversificando los usos que le dan a esa tecnología hoy los chicos crecen con tecnología y evidentemente tienen que saber que no puede haber bueno tanto familias como chicos no puede haber bueno no perseguimos nosotros una abstinencia total a la tecnología hay que convivir con ella y hay que usar ¿vale? y cuanto antes tengan y tengamos un criterio claro de cómo utilizarla mejor vale bueno pues darles las gracias desde aquí lo que ha comentado Javi este es el inicio de este nuevo proyecto que nos parecía interesante ¿no? y a la concejalía le pareció interesante empezar a ponerlo en marcha respondiendo a las demandas de muchas familias y es el inicio seguiremos adelante algo muy importante es que muchos de vosotros y vosotras nos habéis enviado también la inscripción para el resto de talleres que funcionaremos igual os enviaremos la semana de antes o días antes el enlace para que os conectéis y os esperamos en los siguientes talleres así que gracias bienvenidos a esta escuela gracias muchas gracias 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 gracias